Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a este canal, y vamos rebotando, adivinen donde estamos, estamos en el antiguo Guatemala, en este vlog les quiero contar que es de nuestra visita a Villavoqué para celebrar el cumpleaños de mi papá, hoy es viernes 29 de abril, hoy es su cumpleaños exactamente, hace días lo celebró mi mamá en el pueblo, con la familia, y hoy que es el mero día, pues también vamos a celebrarlo acá en Villavoqué, que ustedes ya conocen porque yo los traje la vez pasada para celebrar una despedida de mi prima, y ya está felizmente casada. Vimos ahí a Plaza Telares se llama, y ahí fuimos a comer algo, mientras tanto tomarnos algo, comimos un panito con café, ahí una bebida y todo, solo para como para ya andar ya como gente, ya no esperar tanto, porque sí, la reserva la cambiaron hasta las 2 y 20. Entonces, sí, mucha, mucha hambre, pero ahorita ya vamos casi llegando, aquí creo que es el cruce, mi amor, aquí, por aquí, me acuerdo, no, 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 aquí está, sí, aquí, es que casi no tiene rótulo, así como un grande afuera, pero ya venimos llegando aquí al lugar, y la demás familia, o sea, tío Vinny, con su esposa, su suegra, todos ellos que vienen de Estados Unidos para la boda, vinieron para la boda de mi prima, pues también vienen a celebrar aquí. Cogen al restaurante, ven, ustedes ya conocen, ¿ya? Sí, sí, gracias. Gracias. Somos socios, en el lugar. Vamos a ver a quiénes más le dijeron, mi mamá y mi hermana, pero no, no sé. Ya les sigo mostrando un poquito más, aquí ando aquí, ahí está manejando, yo manejé el día de hoy, sí amor, aquí donde están esos carros parqueados, ¿ahá está Prince? Mira, te puedes parquear, ya sea acá o aquí, ajá. Hoy me traje el carro yo para Antigua, venía aquí así como nervioso, porque la verdad es que práctica no hace falta, porque como ya me acomodé, aquí él manejé casi siempre, pruebas para leer a la onda y todo. Y ahorita de la placita que estábamos, ya él se lo trajo para la vía, pero bueno, vamos a entrar de una vez y al lugar. Ya llegamos, aquí está la familia, hola, cumpleañero, cumpleañero, está ocupado respondiendo todos sus mensajes de felicitación. Anda estrenando camisita también. Le gano de sus queridos hijos, uno, uno, le gano, porque no tomó. ¿Y qué les iba a decir? Y miren, esta vez nos sentaron en esta otra parte que es diferente, me gusta más este lado, de hecho, es muy lindo. Ahorita ya pedimos y ya van a venir todos. Les voy a enseñar mi outfit. ¿Los lentes? Sí, los lentes, los lentes. A ver, estoy grabándote. Mis botitas. Voy a ir a esperar. Y los lentes que le dan el toque. Bueno, ya nos acomodamos aquí en nuestro lugar. ¿Quién cómo te resalta ese color? Fíjate. Qué bonito. Gracias. Y aprensame, es que todo resalta aquí porque los colores están muy claritos, se ve bien uno. Está bonito, está muy bonito el lugar. Y también tú, también resalta. Igual mi papi con su camisa. Resalta. Es que sí florescente. Allá están ya sentados, falta de tío Vini, nada más. Y les iba a enseñar. Es de la mesa de los pequeños. De los niños. Como antes, ¿se acuerdan? Cuando estábamos chiquitos. No tenían una mesa para nosotros. Pues ahorita nos trajeron esta como entradita. Sí, entradita. Es un crocante de arroz. ¿Mango? ¿Cómo dijo que era esto? Ah, de arroz. No, pero mango. Dijo algo de curry, ¿no? ¿Qué era? Ah, es como algo así. Algo así y mango. Vamos a probar a ver qué tal está eso. Para que iniciemos ya a preparar el paladar. Eso. ¿Qué te pediste de comer? Yo la verdad que hoy sí me pico a algo básico. Club sándwich de pechuga, ¿cómo es? Pollo a la plancha y aguacatito y todas esas cositas. Que la verdad que me gusta. Ese me pedí la vez pasada y estaba rico. Ajá. Entonces es como que es lo que se me antoja a la hora ahorita. Yo también pedí la vez pasada y dijeron que estaba muy bueno. Yo la vez pasada pedí unos macarrones. Eso llena bastante. La Ali pedió una hamburguesa. Yo sí llena que es una hamburguesa. Es que la verdad no tengo tanta hambre ahorita. ¿Qué pasada de comer? Fuimos a San Martín. Ah. Ajá. Unas chapurradas. Ajá. Me tomé un y uno no sé qué, que es para la gripe. Y dos mil de semana. Ah, vale. Sí, pero teníamos antes. No sé qué, pero teníamos antes. No sé qué, pero teníamos antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero él no se ha dado cuenta Él no sabe que trae un pastelito para cantarle Ya todos comimos, ya todos contentos Con el tío Vinny que acaba de venir Que venía de la ciudad y le entró en la tarde Ahí le andan calentando su comida Pero ya va a comer De aquí que se mueva el camino De aquí me bajó Y entonces ahí está ¡Por razón! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Daniel Strong! ¡Happy birthday to you! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Vida en abundancia Y nos ha bendecido a pesar de que nos lo merecemos Gracias, Andrea Adiós ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero solo eso y después ya nos vamos para la ciudad. Ahorita si nos fuéramos es la mera hora del tráfico, ¿verdad? Entonces quedaríamos atascados. Entonces vamos a ir ahí a ver bien, ¿verdad? A ver qué tal. Pues no, la Kuki está en la casa y ahí andamos revisando cómo está. Porque pues ya saben que tenemos camaritas y esta cocha pasa durmiendo todo el día. Vamos a ver si está durmiendo ahorita. Aquí me carga en el teléfono. Vamos a ver. Y aquí estuvo bien rica la comida. Esta vez nos ponieron, esta vez nos pusieron en la zona como del hotel. Como que no tanto en el restaurante Bistro, sino que en la zona como del hotel. Y estaba bien rica la comida, la atención súper bien. Estuvo bien chilero y a mi papi le encantó. Él no conocía aquí y le encantó. Entonces yo creo que vamos a regresar en otra ocasión. Porque sí, estuvo bonito. Fuimos luego a caminar a donde fuimos la vez pasada nosotras que venimos. Y a que ellos conocieran también y les gustó bastante el lugar. Está bien bonito. Miren, ahí me cargó. Bueno, le cargó a Guille porque mi teléfono no mucho. Ahí está la guille. Ahí está, miren. Estaba dormida, pero de pronto se acaba de despertar. Ahí se volvió a acostar. Está atrás de esa su almohadita y su sabanita. Ahí está acostada. Ahí ha pasado todo el día, ¿no? Sí. Ahí ha pasado varias horas acostada. Vea, disfruta. Nosotros queríamos cámaras para ver qué hacía y qué si solo dormía. Miren, ya llegamos aquí a la casa donde se va a quedar el tío con su familia. Miren qué bonitos los boquitos. Hay una fuentecita. Miren mi mami con la Abby. Bien bonito. Miren qué cool. Sí, Abby, qué bonito. Está el comedor, la cocina. Mi tío dijo que aquí había otra sala. Vamos a ver, ¿dónde hay una sala? Ah, ¿esta es otra sala? Es para también soportar. Ah, qué cool. Ay, qué bonito. Miren qué calidad. Me gusta esa parte de ahí. Y papi no sé qué. Y aquí al fondo son las habitaciones que están bien amplias, ¿eh? Está grande. Y aquí hay otra habitación. Baño. Aquí es otra habitación, ¿eh? Tienen unas graditas para subir. Y venimos a la terraza. Ay, qué lindo. Ay, qué bonito. Qué fresco está, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Ay, qué bonito porque mira, tiene aquí tres mesitas. Y luego para allá, otra mesa con bancas. Es como está grande la terraza. Ahí está el bosque. Qué lindo. Y a la par hay un parqueo. Capaz que ahí guardaron el bus donde los cargan. Pues eso. Ay, ya me iba a caer. Me asusté. Si puedes, allá tienen como boscosidad. Y aquí, ¿qué se mira? Ah, este es el patio de la habitación que está ahí. Como la principal. ¿Ah, sí? Ellos aquí se van a quedar solo esta noche. Entonces, solo una noche. Y mañana no se van a quedar, se van. Está bien bonita la casa. Hasta ganas de quedarse, ¿verdad? Ganas de quedarse, ¿verdad? Te digo. Ah, ya. ¿Qué? ¿Te querés ir a tu casa? ¿Te querés ir? Ah, querés ir a tu casa. ¿Y eso? Ah, porque así da, hay tranquilidad. No, pero está bonita la casa como para alquilarla otro día. Así está, está bonita. Es el área de donde dejar el carro ahí. Sí, pero bueno. Yo creo que es Cargway o parqueo eso de allá al fondo. Por lo menos ahí tenés un parqueo. ¿Verdad? Porque ese sí no... Estos no tienen parqueo para carros. Y ahí hay hasta una churrasquera. A ver si querés hacer carne aquí arriba. Ahí hay para hacer fogata, ¿ya viste? Esto es para hacer fogata. Y aquí está la parte de la entrada, que me encanta cómo se mira con lucitas. También está esta sala de afuera donde estábamos. Y otra sala aquí adentro. ¿Qué pasó? ¿Quieres tomar video? Sí, es que estoy tomando video. ¡Puchica! ¿Y eso? Para el teléfono. Eso para el teléfono, ¿verdad? Para ponerlo en el cincho. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué viene ahí abajo de eso? Otra billetera. Yo creo que sí es una billetera. Billetera y de una vez efectivo para que la rellenes. Para que la mantenga bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Los regalitos! ¡Y mi abuelita y mi abuelita! ¿Quién le dio? ¡Mi abuelita y mi abuelita! ¡Eso! ¡Oh, chica, hombre! De billete ahí, cien. De dólares. Y una gorra. Exacto. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué haces, abuelito? Bueno, ya trajeron un pastelito para cantarle a mi papi. Estaba durmiendo vos. ¿Ya descansaste un buen rato? ¿Ya estuvo? ¿Un buen rato? Como unos 40 minutos. Dormí unos 10 minutos, dice mi papi. Este es el pastelito de almendras. Ya nos están despidiendo. Ya nos vamos todos para nuestros destinos. ¿Qué pasó? Que viene y les toma este dulce Y dice que el hijo lo recibió con penita Porque él no cometa todo eso Y va lleno de dulce Y eso se sacó un gran poco de bien lleno ¡Muchicas! Bye Que le vaya bien Papu, nos queremos Con cuidado A ustedes, gracias por invitarnos Hola amigos, ya estamos en casa Ya estamos por acá No estuvo muy largo el recorrido La verdad, es que no había mucho tráfico Pero Ahorita que llegué Una vez me puse mi licra Para hacer algo de ejercicio Por lo menos un poquito Porque el fin de semana Si comimos, pues, mal De hecho hoy también comimos No tan bien Entonces para mover el cuerpo un poco Voy a hacer algo de ejercicio Porque a las nueve tenemos reunión Virtual Y me tengo que apurar Tengo literal media hora Para hacer algo de ejercicio Así que Les quería contar Que ya estamos en nuestra casita Gracias a Dios Sin novedad Y hoy la pasamos estupendamente Muy bien Y ahorita fue a sacar a la coqui Al baño Porque ha estado aquí en la casa La pobrecita Encerradita Así que la llevo a dar su paseito De una vez Hola amigos Hoy ya es otro día Y se me olvidó ayer Despedirme del vlog Así que hoy Quería pasar A decirles que Gracias por ver este video Y que se suscriban a este canal Y que nos vemos En un siguiente video Primero Dios Gracias por acompañarnos Ayer Ayer Y dejen sus comentarios Amigos Por ahí los leo ¿Ok? Cuídense mucho Y nos vemos en uno siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!